¡Suscríbete al canal! Estoy feliz Hoy presentamos Guerra Vecinal Tal vez tenga que ver con el hecho de que me embriague anoche y me quede inconsciente con la mano en mi entrepierna viendo algún tipo de fuego en la televisión Creo que era la televisión No lo era Ah bueno, la vida es una serie de bla 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 y el punto es que tuve una epifanía ¿Dices una repentina revelación acerca de la esencia de la existencia? Ah, no, ¿cuál es la palabra? Colónico Esta mañana me siento refrescado, revitalizado y lleno de felicidad Ahora sé lo que dirían si nos dejara decir algo Dogman, ¿cómo puedes sentirte bien si no estás haciendo miserables a los demás? Qué superficial, si la historia nos enseña algo es que nuestra felicidad no debe causar dolor a los demás Eso y nunca apostar en una carrera si no puedes recordar cuál caballo drogaste Y ahora a comenzar mi día perfecto Mi auto no está Limpieza de calle, esta es la misma basura que arrojé aquí hace un mes ¿Cómo es que debo gastar tiempo y esfuerzo evadiendo impuestos por servicios que la ciudad nunca me da? Hablando de ironía Transporte público, vaya farsa, nadie viaja en él excepto un montón de delincuentes escandalosos El maldito autobús no se hubiera detenido de no haberle gritado al conductor y pintado con aerosol el parabrisas Dogman, tenemos una clienta ¿Qué es esta vez? ¿Alguna gorda rica ofreciendo una recompensa por un collar de diamantes que está guindando en su cinturón? ¡Ay! Eso es sorprendente Si, perdí un collar de diamantes y pagaré cincuenta mil dólares a quienquiera que pueda encontrarlo En realidad está guindando... Oiga, soy un detective, tengo mejores cosas que hacer que tratar de solucionar misterios con grado de dificultad imposibles de resolver ¿Por qué no ve usted si puede detectar a alguien? ¿A quién le importe? Remolcaron mi auto, Confed, y solo porque estaba ilegalmente estacionado y por tener mil doscientos dólares en infracciones También lo robaste Estaba oscuro, ¿cómo se supone que vería la diferencia entre un estacionamiento en el almacén y un negocio de automóviles? ¡Miren, no es ese! ¡Está colgando de su cinturón! ¡Es cierto! ¡Silencio! ¡No puedo escucharme mentir! Cambiaron las horas de limpieza de calle ¿Pueden hacer eso? ¿Es decir, sin alguna clase de notificación? Nuevo horario de limpieza de la calle ¿Qué? Nuevo horario de limpieza de la calle Nuevo horario de limpieza de la calle ¿Qué? Nada ¿Sabes, Dogman? Las regulaciones como esas son hechas por el Consejo Ciudadano Tal vez deberías hablar con tu representante ¿Consejo Ciudadano? ¿Representante? ¿Hasta que el Esperanto regrese podrías hacer a un lado las palabras rimbombantes? Son palabras en español, Dogman ¡Jolines! ¡Pero no vivimos en España! ¿O sí? El Consejo es un cuerpo de hombres y mujeres que desgobiernan la ciudad Espera, dijiste mujeres y cuerpo Es mi culpa, aspiraba a tener una verdadera conversación Podrías ir esta noche y hablar en contra de las nuevas regulaciones Tal vez lo haga, Confed Tal vez yo, Dogman, les dé un golpe de parte del hombre común Tal vez yo, Dogman, probaré que cualquiera, incluso yo, Dogman, pueda hacer una diferencia La batalla de nenas en tanga fue cancelada Las malditas revocaciones de implantes han devastado el deporte Hay una pandilla de malhechores gobernando la ciudad Un grupo despiadado que saqueó nuestros bolsillos para financiar su meta de la dominación del mundo a través de la pornografía Y la prueba de esto es la propuesta de que la intersección de Bacon y la tercera tengan un límite de parar de 22 segundos Y yo quiero saber los nombres de los profanos paganos que pasan sus noches haciéndole ofertas a su oscuro dios y sus días votando por inyecciones obligatorias para el moquillo de felinos Nunca había escuchado a tan complicado montón de buscadores de problemas exagerando sobre sus enemigos y refunfuñando sobre sus más pequeños y estúpidos problemas personales Es tu turno Quiero hablar acerca de los traidores más vivaces, desalmados y de sangre fría en la historia de la humanidad Y de cómo cambiaron las horas de limpieza en la calle de mi manzana Creo que lo hice muy bien Aún así, en caso de que ninguno despierte de su coma, podrías hablar con la alcaldesa Buena idea, ruso de cerdo Oiga, alcaldesa, vivo en la avenida Flem Norte Excepto para los propósitos legales, en cuyo caso escapé a las Islas Vírgenes a mitad de los 70 Oiga, usted es diplomática, ¿conoce la cantaleta? Como sea, quiero que las horas de limpieza de calle cambien de nuevo o averiguarles dónde vive la persigre como a un perro, sin ofender Me parece una maravillosa idea, le voy a dar prioridad principal Bien, eso fue fácil Me parece una maravillosa idea, le voy a dar prioridad principal Papá, ¿no te has movido en un mes? Cuando la alcaldesa dijo que cambiaría las horas de limpieza de la calle, no se refería a que lo haría durante tu existencia Mi representante electa me hizo una promesa Papá, necesito pedirte un favor, pero es un poco extraño Adelante, Ajax, sabes que puedes pedirme lo que sea ¿Podemos emparedarte para no tener que olerte cuando vengamos a ver la televisión? Por supuesto, hijo Solo asegúrense de enladrillar mi fe en el sistema democrático mientras lo hacen ¡Claro que sí, pa! ¡Oigan! ¡Unos trabajadores están cambiando las señales de la calle! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Sí! ¡Sí! ¡La democracia en acción! No pararse de 12 a.m. a 12 p.m. A él y de regreso Fui arrojado en una celda húmeda e infestada de eurones Forzado a sobrevivir con sopa de arena y dulce de jalea Golpeado cada media hora por payasos invidentes del circo de Europa del Este Y llevado a una plaza pública donde fui puesto en un depósito Y obligado a leer numerosos atrasos en telenovelas y people en español Dogman, hablarías sobre lo que pasó después de que fuiste remolcado por el camión de la ciudad Y no mostrarnos diapositivas de tus vacaciones Bien, terminaremos en otra ocasión ¡Les diré lo que me sucedió! ¡Fui tratado como un asqueroso criminal común! ¡Como un vil animal! ¡Como una amiba! ¡Como un substrato geológico! Si no hubiera sido por el masaje de pies, quizá no me hubiera quedado ¿Qué hay de mí? ¡Sí! Se burlaron de mi ropa y tomaron fotos de mis variadas anormalidades Fue la experiencia más degradante y humillante que he tenido desde aquel examen médico en la nave espacial alienígena El cual resultó no estar cubierto por el seguro Como psiquiatra encontré la experiencia muy intrigante porque como psiquiatra escribo muchos ensayos psiquiátricos que nosotros los psiquiatras ¡Cállese! ¡Ciudadanos de Fleck Norte! ¡Somos tan apáticos como para dejar que una burocracia anónima amenace de esta forma a nuestros vecinos! ¡Sí! Entendido A petición mía, la oficina de la alcaldesa envió a alguien para explicar lo sucedido Sí señora, el nuevo horario de limpieza de la calle es resultado de la presión de sus vecinos, la asociación holandesa de la calle Elm Esos malditos bastardos, dos pueden jugar el mismo juego, digo que hagamos lo mismo, digo que nosotros, eh, eh, ¿qué fue lo que hicieron? Organizaron una asociación de vecinos, la cual puede actuar de muchas formas valiosas y ser una fuente importante de orgullo cívico Podríamos plantar árboles, cuidar el césped, mejorar el alumbrado, vigilancia contra el crimen Y destruir la calle Elm, holandesa ¡Sí! ¡Aponemos! Amigos vecinos, es tiempo, no es tiempo para unirnos contra nuestro enemigo común ¡Dogman! No, en este caso no es Dogman ¿Los judíos? ¡La calle Elm, holandesa! Sí, y para ayudarnos a comenzar he llamado a un experto en estructuras organizacionales Un empresario completamente legal quien me aseguró que no es un impostor profesional actualmente buscado en 18 estados ¡Nuestro querido amigo Arte Salvo! Gracias Mientras viajo alrededor de estas nuestras tierras, un pensamiento acude a mí una y otra vez ¡Estas personas están locas! Para protegerse de sus amigos norteamericanos, los norteamericanos usan un amplio rango de estructuras del grupo ¡Apaga la luz, Ajax! Con placer, señor de Salvo Está bien, olvidé las diapositivas Primero, nuestro plan económico, la milicia Para eso, todo lo que se necesita es un montón de tipos blancos desempleados Y su peso en armas de fuego sin registrar ¡Después, la rasurada! Esta es la milicia con un espíritu adolescente No hay líderes, pero se debe tener una educación de jardín de niños para participar Finalmente, nuestro mejor nivel ¡El Congreso! Para eso se tiene que vivir en el lujo Escribir leyes que beneficien a los contribuyentes más acaudalados Y robar todo lo que se puede encontrar hasta ser procesado Cielos, eso me parece muy bien Es una buena idea, verdadera ¡Excelente elección! Estaré aquí después de la reunión para distribuir los paquetes de información y recibir sus cheques ¡Escríbanlos a nombre de efectivo! ¡Ese es mi nombre de soltero! Gracias, Art La siguiente orden de negocios es elegir un líder Me gustaría que fuera alguien que no me cause dolor físico Creo que debe ser alguien con especialidad en psiquiatría quien a la vez sea psiquiatra Yo propongo que sea alguien verdaderamente estúpido Para así poder sosegar a la calle el holandesa con un falso sentido de superioridad ¿Quiénes votan por Dogman? Como un sí Observador Pongo en duda la opción de tan obvio y desbalanceado ¿Cuál es el término médico? Idiota ¿Qué lo califica usted a guiar una asociación de vecinos? Bueno, fui presidente de un país sudamericano Detuve al rey gallina de llevar a la ciudad a la nada Y fui alabado como un dios por una civilización alienígena De acuerdo, ve con los holandeses de LEM Y diles que sus días de despiadados cambios de zona terminaron Porque ahora nosotros tenemos una muy unida y fuerte asociación de vecinos Con un severo e intrépido presidente ¡Ahora! ¡Infiador de pipas cubierto de bucosa! ¿Café? Oh, lindo buzón Señor Dogman, no tenía idea de que vendría Estoy buscando a alguien de la asociación de vecinos Ah, Venom ¿Sabe? No creo que nuestro vecindario tenga una asociación Pero por favor, adelante ¡Ay! Esta reunión de la asociación holandesa de la calle Ahora en la... La sala de juego de los chicos Nadie está ahí ahora ¡Vaya! Felicitaciones por ser electo presidente de su vecindario ¿Cómo lo supo? No lo supe, ni idea Por favor, siéntese Ahí no Los resortes están mal Escuche, estoy aquí Lo siento, ¿puedo interrumpirlo un momento? Gracias, por favor, continúe Usted... Por favor, llame a metad Escuche, señor Dogman Le prometo que no tenemos una asociación de vecinos Si no soy el presidente No, prometo, es la palabra equivocada Pretendo No puedo agradecer lo suficiente la visita Regrese pronto Aunque estaré fuera de la ciudad los próximos 30 años Yo... ¡Demonio de picolocuente! Adiós No creo que volvamos a tener más problemas con él Calle Elm holandesa Circunvalación de camiones No puedo creerlo Incluso después de los argumentos que le di a Venom Su asociación de vecinos hizo un cambio Para que en su calle no pasaran todos los camiones de la ciudad Ni cada automóvil de carreras de la ciudad Ni cada rodeo de ganado de la ciudad Se dan cuenta, por supuesto, que esto significa guerra Necios completamente locos Niños exploradoras Siéntense Todos son de Flem Norte Los de Flem Norte aman ganar y no toleran perder Irán a una misión para quitarles el cable de los televisores de la calle Elm holandesa Se preguntan si se acobardarán No se preocupen Cuando pongan sus manos en una sustancia viscosa Que en un momento antes será el desecho de su esposa Sabrán qué hacer Me enorgullece guiarlos a ustedes cuando sea, donde sea Desafortunadamente ahora tengo esta cosa Su problema, señor Dogman, es que es un miserable cobarde Sucede que es como elijo vivir mi vida De acuerdo, hijo, hay suficiente grasa en tu rostro ¿Grasa? ¿De dónde sacaste grasa? ¡Oh, cielo! ¡Papel sanitario! ¡No! ¡No! ¡A la carga! ¡No! ¡No! ¡Mete uno a mis espíritas! ¡Mete uno a mis espíritas! ¡No! De acuerdo, tenemos que enviarlos a dormir. ¡Stain! ¿Cómo están las cosas en su extremo? Bien, desde que las úlceras sanaron. ¡Animales! ¡Son animales! Todo lo que tienes que hacer es mirarlos para ver que no tienen los mismos sentimientos que nosotros. ¡Oh! ¿Cuál es la señal para cuando estamos en gran peligro y a punto de ser capturados? Campo Minado ¡No! 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 ¡No me gusta su terrible guerra! ¡No! 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 Lo verano es un hotel, pero creo que estarán incómodos. ¿Quieres decir cómodos? No, monsieur ¡No! 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 Como sucede! ¡No! 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 Representante de la alcaldesa, me alegra hacer todo lo posible para planear las negociaciones, pero tengo una petición preliminar. ¿Podría, por favor, dejar de torturar a Dogman? De andres, acabo de hacerlo funcionar. ¿Otra vez? Señor Venom, mi plan es sentar a ambos bandos a la mesa. ¿Qué clase de mesa? Cualquier clase. No rectangular y no me sentaré enfrente de alguien de FLEG. De acuerdo, redonda. ¿Redonda? ¿Por qué clase de hombre me está tomando? ¿Triangular? Octagonal. Romboide. Tetragonal. Dodecagonal. Trapezoide. Gracias, Confed. Tengo una idea para terminar esta guerra fácil, rápida y efectivamente. Y holandesa del Elm se anexa la avenida FLEG. Bueno, ¿me es la idea más estúpida que he escuchado desde que los indios dijeron que vivían aquí antes que los norteamericanos? Creo que vale la pena considerarla. Sí, puede ser muy divertido vivir bajo el fuerte liderazgo de un tirano genial como el gran señor Venom. Yo nunca consideré la idea antes, pero siento que es una gran idea que vale la pena considerar. Algo extraño está ocurriendo aquí. Ya era hora, me estoy hartando de estos comentarios sociales. ¡Escuchen todos! Costosos equipos electrónicos caseros y gruesos fajos de efectivo están siendo entregados a tres casas de la avenida FLEG. ¡Traidores! A esfumarnos. Una hora después. Todo el lado sur de la calle acaba de unirse a Venom. ¿A quién le importa? No estamos intimidados por el sur de FLEG Norte. ¡Coman floruro, embaucadores! Oye, ya son suficientes gritos. Yo los doy, ¿de acuerdo? Disculpa. Solo me pregunto si has considerado las implicaciones metafóricas de destruir tu propia casa para luchar contra tus vecinos. Olvídalo. Olvídalo. ¡Estamos perdidos, perdidos! Tengo una idea, pa... ¿Cuál, cuál? Si agrandan los portabotes, podrían usar los botes como otros portabotes. ¡Ya no hay armas! ¡Necesitamos algo más pesado para arrojarles! ¡Tú, rufián desalmado! ¡Me referí a otra cosa que no fuera mi madre! ¡Se acabó, cretino! ¡Vete de mi sala! ¿Qué? ¡Me escuchaste! ¡Ahora esta sala me pertenece a mí y a los chicos! ¡Para nada! Nosotros, los soberanos residentes del ala oeste de la habitación, nos rehusamos a seguir viviendo bajo el yugo tiránico de las áreas de recreación y comida. ¡Vámonos, viejo! ¿A quién le importa? No necesito a ninguno de ustedes. ¿Me escucharon? Yo tengo la cocina. ¿Hola? ¡Hola! No puedo creer, lo terminó. Se destruyeron a sí mismos. Todo el vecindario está en ruinas. Los únicos que quedamos somos yo y mi nevera. ¡Gané! ¡Gané! ¡Yujú! 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 La historia que han visto pudo haber sucedido. Solo al tratar a todos como a nuestros vecinos con dignidad y respeto, podemos mantener el elemento sorpresa de ese día inevitable cuando eliminemos a nuestros enemigos de la faz de la Tierra. ¡Yujú! ¡Yujú!